La verdad que si es un temazo, emocionante. Continuamos, nos quedan dos personas ya para acabar la gala. Voy a recibir el escenario a Diony Villena. Cuarto aplauso para ella. ¿Dónde tengo mi amiga Diony? Ha sido, casi que no te dejo ni llegar. Y ahí, foto. ¿Cómo estás, Michica? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? A verlo todo como todas las semanas. Yo he visto el título de la canción. Muy bueno. Yo he visto el título de la canción, yo no he dicho nada. Díselo tú. Dime, dime. Sí, sí. Voy a cantar Jushi Magado, que es de Dalida, pero también lo he cantado ahora bien. En otra versión más... Casi nada, es un temazo. Es un temazo y todos los franceses lo llevan bastante... A mí me gusta mucho verte cantando en francés. Así que Diony, yo me bajo, voy a disfrutarlo seguro. Y el resto también. Y el resto también. Así que mucha suerte. Adiós. y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!